¿Existe realmente la vida extraterrestre? ¿Podemos algún día contactar con seres de otros planetas? Todas estas cuestiones se las planteaba el radioastrónomo y presidente del SETI, Frank Drake. Hizo una ecuación para calcular la cantidad de civilizaciones extraterrestres con posibilidad de que contacten con nosotros o nosotros contactar con ellas, a la que se llamó la ecuación de Drake. La ecuación es muy simple. N es igual a R por FP por NE por FL por FI por FC por L. Sí, lo he tenido primero. N sería el número de civilizaciones con las que podríamos contactar en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Recordemos esto, solo en nuestra galaxia. R sería el ritmo anual con el que nacen estrellas cada año. FP sería la abstracción de estas estrellas que tienen planetas orbitando alrededor, como la nuestra, como el Sistema Solar. NE es el número de planetas en la zona de habitabilidad dentro de estas estrellas, o sea, que no estén ni muy cerca del Sol para que se achicharren, ni muy lejos del Sol para que todo esté congelado, en término medio de donde el agua pueda estar líquida. FL es la cantidad de estos planetas donde la vida se ha desarrollado. FI es la cantidad de estos planetas con vida desarrollada en la que la vida es inteligente. FC es la fracción de estos planetas con vida inteligente que han desarrollado métodos para poder comunicarse con nosotros, o en ellos o con quien sea. Y L es el tiempo que duraría una civilización de estas características. En 1961, Drake y su equipo calcularon esta ecuación con estos resultados. Nacen alrededor de 10 estrellas al año. De esas 10 estrellas, la mitad de esas estrellas cuentan con planetas. Cada una de esas estrellas contiene dos planetas en la zona de habitabilidad. El 100% de esos planetas podría desarrollar vida. Solo el 1% de esos planetas albergaría vida inteligente. Solo el 1% de tal vida inteligente se puede comunicar. Y cada civilización duraría alrededor de 10.000 años transmitiendo señales. Y el resultado de esta ecuación, tal y como la planteó Drake en su día, nos daría que hay 10 civilizaciones en nuestra galaxia. Hay 10 posibles civilizaciones en nuestra galaxia con capacidad de comunicarse con nosotros. Todo esto, según Drake, en 1961. 10 civilizaciones inteligentes con capacidad de comunicarse. Que puede haber otras civilizaciones sin la capacidad de comunicarse. Pero solo esto en nuestra galaxia. Solo en nuestra galaxia. Y teniendo en cuenta que hay 2 millones de galaxias repartidas por el mundo, podemos calcular que puede haber un montón de civilizaciones inteligentes con capacidad de comunicación y con capacidad de contactar con nosotros y nosotros con ellos. Pero la pregunta es, ¿y dónde está todo el mundo? Esto lo responderemos en el siguiente vídeo. De momento, dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre la ecuación de Drake y vuestros cálculos, si queréis hacer algún otro cálculo especial. Y si hay más de 10 civilizaciones esperándonos, no hay ninguna. Un besazo, sed felices y hasta el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.